El día de ayer P.A.T. tuvo la gran exclusiva de tener la entrevista con esta gran presentadora reconocida a nivel internacional, Patricia Llanio. Estuvo con nosotros, con la gente de la red P.A.T. Y tengo un resumen en el palo para que toda la gente vea cómo fue esta gran entrevista. Por favor. Hola Cici, ¿cómo estás? ¿Qué tal José Gary? Amigos de todo el país, muy buenas tardes. Aquí estoy junto a una de las periodistas más reconocidas y consagradas del continente que informa para el mundo desde Estados Unidos a través de CNN. Nos acompaña Patricia Llanio. Por fin, por fin. Me tardé un poquito. Mil gracias, Cici, por esa bienvenida. ¿Pero quién es Patricia Llanio para Patricia Llanio? Bueno, hoy me hacían esa pregunta y yo creo que yo, ante todo, trato de ser honesta, honesta con mi profesión, honesta con la gente que me rodea. Cuando digo honesta, es como tratar de decir lo que pienso. Eso a veces me trae problemas. Pero soy impaciente también, soy una persona... Muy bien, vamos a seguir con Cici Áñez. Ya recuperamos la imagen en este momento. Adelante, por favor. Bueno, hemos visto varias facetas de Patricia Llanio. Ella está aquí. Ya llegó, está con nosotros y tengo el gusto de saludarla. Patricia, ¿qué tal? Por favor, bienvenida a Bolivia. Nos sacaste la lágrima. Gracias, por la compañía. Nos sacaste la lágrima. No, 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 no. Gracias, gracias. No, es que buena. Y comencemos con la entrevista. Yo quiero traerte unos obsequios que hemos traído para ti. Por favor, si me nos pasa producción. Mírenla. Ah, con voto y todo. Con la foto, ¿no? Qué maravilla. Es conmible la foto. Veo, veo, veo que alguien ya le metió el dedo. No, no, no fue un accidente con la heladera. Patricia, ¿cuál ha sido tu primera impresión al llegar a Bolivia? Bueno, mi primera impresión fue salir con mi valija, ¿no?, del aeropuerto y ver ahí un grupo de periodistas esperándome. Entonces me pareció, me sorprendió porque no sabía que en mi visita iba a despertar tanto interés. Esa fue, digamos, la primera impresión. ¿Por qué eres periodista? ¿Por qué? ¿Por vocación, por casualidad, por el camino que te llevó? Por casualidad. Veía cuando estabas promocionando mi visita al canal, a tu programa, que ponías esa foto en bikini y decía, caramba, realmente hoy en día estoy en esa profesión porque pasé por ese reinado, ¿no?, porque, por la belleza. Hice la carrera de periodista y me gradué de periodismo como, bueno, muchos de los comunicadores. ¿Cómo es que llega Patricia Chaniot a CNN? No, antes, antes de trabajar en CNN yo trabajé en dos canales locales, en la televisión hispana en Estados Unidos, en Univision Los Ángeles y después en Univision Nueva York. Y en ese momento estaban buscando a alguien que tuviera experiencia en ambas partes del mundo, en Latinoamérica y en Estados Unidos. ¿Qué ve Patricia Chaniot cuando se ve en el espejo? Que los años no pasen en mano. Cuando me veo en el espejo, que... hago lo que me gusta, hago lo que me apasiona y eso creo que ya es un ingrediente para vivir feliz. Mirándote al espejo, Patricia, ¿ves a una mujer exitosa? Si el éxito lo mides en satisfacción, sí.